Con la misión de promover el compromiso de celebrar la innovación, amplificar el impacto de enseñanza e investigación, la Universidad del Magdalena abrió sus puertas para la agenda del X Foro Internacional de Acreditación EQUA 2024. Decir que como universidad pública colombiana en este caso, junto con la Universidad de Pamplona, estamos honrados de tenerlos aquí, esperamos que sigan viniendo, Santa Marta se aproxima a celebrar sus 500 años, todo lo que podamos hacer para crear sinergias para la ciudad, sé que ustedes van a ser un aliado valioso. Felicitaciones a los promotores, creadores de EQUA, que no sean 10, que en los próximos 10, 20, 30, 40 nos sigamos encontrando y sigamos avanzando en un sistema que desde Latinoamérica, aprendiendo entre nosotros, también le podamos decir al mundo que aquí también se hace educación de alta calidad que transforma vidas y territorios, como decimos en la Universidad del Magdalena. Académicos de Latinoamérica se reúnen anualmente en este escenario para dialogar sobre las diferentes apuestas de la educación superior. En esta ocasión, la temática abordada fue tecnología y acreditación de la educación superior. Es solo el comienzo de muchas, muchas décadas llenas de trabajo, desafíos y logros, creando la próxima generación de líderes globales que nacen en Latinoamérica. Y cuando entienden el beneficio que tiene un proceso de acreditación, pues es sumamente positivo para las instituciones y ahí estamos para poderlos ayudar. Lo poco que he conocido de la universidad me ha parecido fantástico, tiene muy buena infraestructura, he conversado con unos cuantos profesores de aquí y es una muy buena institución y qué bien por ECUA que cumple sus 10 años aquí. El rector Pablo Vera Salazar participó del panel Nuevas Tecnologías y su efecto sobre la empleabilidad de estudiantes. Allí socializó su punto de vista sobre la existencia, la evolución y los desafíos de las nuevas tecnologías y mencionó el trabajo desde Unimagdalena para cambiar la realidad de las comunidades. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.